Clásico La cosa despega un pasado no la resolviste bien ahora la estás pagando En la multa no me quedé No te decidiste a tiempo El tiempo te decidió La cabeza está en el mazo Que corres con tu voz Tu programa está marcado en ese corrector Visita de cano a buscar la detención Que eras de expectativa con tu nueva visión Que sacaste una mancha como el mar se firmó Veran días dulces Lleno de flamor La batalla la ganaste La vida te sonrió Esperan días dulces Lleno de flamor La batalla la ganaste La vida te sonrió A las cosas que te han pasado No las resolviste Ahora la estás pagando Esta multa no hay que ver Esperan días dulces Lleno de flamor La batalla la ganaste La vida te sonrió En la vida te sonrió Lleno de flamor La batalla la ganaste La vida te sonrió Mira aquí algo así Lleno de flamor Lleno de flamor La batalla la ganaste La vida, la vida, la vida te sonrió Lleno de flamor La batalla la ganaste La vida, la vida, la vida te sonrió La batalla la ganaste Lleno de flamor 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 Lleno de flamor